Buenos días, compañeros, y actualizando información relacionada a los pacientes que ingresaron al hospital, a los hospitales, entonces se tiene, son 17 personas las que ingresaron hacia este hospital, dos de ellas fallecieron al arreglo, lo que ya le habíamos informado hace algunos minutos. El doctor Marco Antonio Barrientos nos acompaña en estos momentos y nos dará detalles en relación a la atención que se le están dando a estos pacientes y también a los dos que fallecieron al arreglo. Sí, buenos días, hace alrededor de las 6.54 empezamos a recibir pacientes de este accidente automovilístico y hasta el momento han venido 17 personas, una de ellas fue referida al Seguro Social, dos de ellas lamentablemente fallecieron al arribo. Las otras 14 personas que están con nosotros, 13 son adultos y un menor de edad, todos ellos están siendo evaluados ahorita por trauma cráneo encefálico, contusiones en miembros inferiores, superiores, rostro, se están haciendo todos los estudios pertinentes para descartar alguna hemorragia, su aracnoidea o alguna fractura, ¿verdad? Pero en este proceso estamos en este momento. Doctor, en relación a las personas fallecidas, ¿qué proceso es el que se lleva ya? ¿Fue un hombre o una mujer? ¿Las edades aproximadas? Ok, ok. Uno de ellos es una dama de aproximadamente 47 años de edad y un caballero de 35 años. Ellos ahorita, pues en proceso, son trasladados a la morgue de la institución, mientras el Ministerio Público hace su peritaje y los cuerpos son trasladados a INACI. Muchas gracias, doctor Marco Antonio Barrientos. Y si dice que es importante destacar que las personas que lamentablemente fallecieron al arribo hacia este hospital son la señora Aleida García Urias, de 47 años de edad, y también el señor Wally Urias Álvarez, de 35 años. Mientras que las personas heridas son... Lloris Álvarez, de 18 años, Jaime de Jesús Pérez, de 30 años, Alessandro, de 39 años, Edgar Arturo Ochoa, de 29 años, Kevin García Sánchez, de 26 años, Lucía Hernández Morales, de 32 años, Olga Pichilla Morales, de 36 años, Ingrid Isabel Asus Asensio, de 31, Ivonia Jacqueline Pérez, de 31, Bernardina Raimundo Catalán, de 42, también está José Manolo Zacarías, de 55, de 35, perdón, Marta Urias Morales, de 35, María Elizabeth García, de 27 años, y también Ana Ortega Méndez, de 27 años de edad. En este caso, pues, son las personas que están ingresadas en el hospital Roosevelt, heridas, 14 de ellas, entonces una fue trasladada hacia la emergencia del Ix 719, mientras que las dos personas fallecidas, que es esta pareja, también que dejó el saldo del accidente del kilómetro 33 de la ruta de la vuelta al Chino. Así como es información en cámara, vamos a nosotros retornamos con ustedes, amigos, al estudio de la semana. Muchas gracias por la información, allí tiene usted entonces el dato exacto de las personas que ingresaron a este centro asistencial, al hospital Roosevelt, de carácter de emergencia, todavía no se sabe si las mismas presentan algunas fracturas, es parte de lo que se está examinando, de lo que se está evaluando hasta el momento. Hay que tomar en cuenta que exceder los límites de velocidad, pues, ocasiona esto que observamos en pantalla, los accidentes de tránsito. La Vuelta del Chilero, como así es conocida, en el kilómetro 33 de la ruta a El Salvador, esto dirigiéndose justamente hacia el oriente, genera gran peligro, sobre todo porque hay dos carriles en circulación, es una curva, pues, muy peligrosa, peligrosa, no es el primer accidente de tránsito que hemos observado en ese lugar, han sido varios y este que sucedió hoy con saldo mortal se une lamentablemente a esa cifra. No conocemos hasta el momento cómo sucedió exactamente este accidente de tránsito, lo que sí podemos mencionarle es que alguno de los dos vehículos implicados, que de hecho es un camión y también, en este caso, una camioneta que se dirigía justamente lleno de personas, de pasajeros, imagínese. Esto, afortunadamente, estamos comentando en que la mayoría, pues, logró sobrevivir. Las personas que estaban directamente en el interior del bus, la mayoría sufre crisis nerviosa, algunos, pues, que sí están lesionados, ya están siendo tratados, esperamos que todos no hayan, pues, en este caso salido muy perjudicados ante esta situación con relación a las heridas, porque sabemos de que posiblemente algunos tengan fracturas. Es impresionante cómo han quedado estos dos vehículos, el camión volcado en esa cinta asfáltica y la camioneta, el bus urbano, el bus extraurbano, debo mencionar, en ese lugar con la parte delantera totalmente destruida. Son las consecuencias de no conducir adecuadamente. Mucha precaución porque en el lugar ha quedado mucho combustible, también regado en la carretera, lo cual puede provocar en determinado momento más accidentes de tránsito, precisamente porque no se obedecen los límites de velocidad. Así que, por favor, tomar en cuenta las indicaciones que brindan las autoridades. Hay que observar también de que se ha habilitado un carril reversible para que los vehículos puedan de una u otra manera circular. Esto se está llevando a cabo de una manera bastante lenta. Tres fallecidos hay hasta el momento. Sí, existe la duda porque de manera preliminar se dio a conocer de una persona más. Serían cuatro fallecidos al ingresar al hospital. Estaremos pendientes y más adelante, por supuesto, haciendo más enlaces.